Madonna se presentó en Brasil en el cual más de dos millones de personas se hicieron presente y en el concierto ocurrió algo muy inusual que las personas del concierto no se dieron cuenta o si se dieron cuenta se hacen de ojos ciegos y oídos sordos porque da tristeza como enfrente de todo el público Madonna hace lo que sería un ritual totalmente satánico a vista y paciencia de todos y las personas aplaudiendo y alabando a satanás señores eso no era una presentación eso era un ritual satánico en su máximo esplendor pero sin más que decir veamos el video que se despedida es el que se despedida de la vida y que se despedida de la vida y el tiempo es near está veniendo con el cielo y todos los ojos verán todos los que se despedirán y todos los chineses de la tierra van a la cuenta de él los de ustedes que no han aprendido lo que se llama las cosas de Satan yo lo que yo yo lo que yo yo lo que yo y 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 yo no puedo escuchar los malos pero que han testado los que se llamaron los apóstoles pero no but I have this against you that you have abandoned the love you had wanting breathing waiting with you and I saw the sea with ten homens and seven heads and a blaster of the snake upon its heaven and the beast that I saw was like a leopard his feet were leather bears and his mouth was like a lion's mouth and to it the dragon gave his power men worshiped the dragon for he had given his authority to the beast and they worshiped the beast saying who is like the beast is who confide against the beast and the beast and the beast was here in the mouth of the body and blessings with me it was allowed to make waterless things and to conquer them and the authority was given it over every tribe and the people and town and nation and all the dwellers will worship it in vain and I heard a great voice from the truth saying behold the dwelling of God is with men he will dwell with them and they shall be his people and God himself will be with them he will wipe away every tear from their eyes and death shall be no more neither shall there be mourning nor crying nor pain anymore for these things will have passed away to the thirsty I will give water without price from the fountain of the water of life he who conquer shall have his heritage and I will be his God and he shall be my son it is for the cowardly the faithless the polluted as for the murderers for the killers sorcerers idolaters and all liars their life shall be in the wake burnt by men and he says to me he says to me do not steal the words of the prophecy for the times near that the evil of the evil and the third of the evil and the righteous of the wrath and the hope still behind me behold I am coming to the moon o sea es increíble como las personas dan estas clases de espectáculos y ni siquiera se dan cuenta que lo que ellos están haciendo al asistir a este concierto o ritual lo que se hace ahí es que tú al estar presente en ese concierto y Madonna ofreciendo ese sacrificio ritual satánico lo que no saben es que toda la energía de esas más de 2.5 millones de personas que hubieron ahí se la están entregando a esa entidad satánica o sea toda la energía que ellos dan eufóricamente quizás unos si lo saben quizás otros no lo saben pero toda esa energía toda esa euforia que tú le estás dando se la estás dando a la entidad con la que trabaja Madonna o sea Madonna trabaja con muchas entidades satánicas Baphomet y muchas que quizás nosotros no conoceremos porque ya Madonna está en un alto muy alto se puede decir ella es sacerdotisa satánica entonces las personas no se dan cuenta que al asistir a esa clase de concierto lo que están haciendo es dando toda su energía a esa entidad satánica y es una tristeza que tú vayas a un concierto y lo que veas es un ritual satánico porque eso es un ritual satánico o sea ni siquiera le cantas al amor ni siquiera o cantas una una canción para divertirte como supuestamente dice el mundo que se divierte ni siquiera es para eso sino que vas a ver un ritual satánico o sea vas a alabar a Satanás entonces por eso dice la Biblia que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz ahora yo quiero que tú te des cuenta lo que acaba de pasar en Brasil yo creo que fue ayer o hace dos días Brasil está señores totalmente inundado está totalmente inundado está mucha agua en las calles las personas están pidiendo ayuda pero lo que las personas no se dan cuenta y se preguntan por qué está ocurriendo esto es porque señores un día antes alabaron a Satanás pues un día antes hicieron un concierto satánico pues 2.5 millones de personas adorando al mismo Satanás y quieren que Dios no les haga nada en donde estamos pues porque Jehová es un Dios celoso y él al ver como su pueblo se postra ante estas entidades satánicas que lo que hacen es robar su energía y con el tiempo robar su alma obviamente que Jehová de los ejércitos se va a poner molesto y envía estas estas inundaciones a Brasil está a la vista de todos un día antes fue el concierto al siguiente día las inundaciones que están ocurriendo en Brasil déjame saber en los comentarios qué piensas acerca de este ritual que realizó Madonna en Brasil de la vida de la vida de la vida